Bebé, yo quiero ser una luna en tu pecho Voy a volver a mi niña, quiero morir Tira en tu interior, juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito, hago mil años en prisión Y ahí brindaste cruz y ramas Sabes bien, soy bellaquito y tú eres provocación